Hola, ¿cómo están? Buenas tardes y estamos hablando de Roberto Martínez Caris, quien según lo que se ha estimado por parte de la Policía de Investigaciones fue detenido anoche, eso de las 3 de la madrugada, comprando municiones de manera ilegal en el sector sur de la capital. Recordemos que Informe Especial ha realizado un completo reportaje referente a lo que sucede en la comuna de San Ramón y precisamente lo capta a él junto al alcalde de esa comuna, Miguel Ángel Aguilera, cuando nuestro periodista Patricio Núñez lo estaba entrevistando y él estaba como asesor precisamente de este edil. Tenemos precisamente al subcomisario Francisco Benavides de la Brigada del Crimen Organizado que nos va a entregar más antecedentes sobre la detención de este jefe de seguridad de la municipalidad. Cuéntanos un poco cómo se produce la detención, a qué hora y bajo qué circunstancias. Buenas tardes, detective de esta Brigada Investigadora del Crimen Organizado en conjunto con la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. El día de ayer, durante el transcurso de la tarde, detuvieron a este sujeto quien adquirió de forma ilegal una determinada cantidad de munición. Específicamente son 100 cartuchos calibre 9 milímetros que tenían como destino final la comuna de San Ramón, poblaciones de la misma y quien además se movilizaba en un vehículo que tenía en cargo por robo desde junio del presente año. Usted dice que tenía como destino final para la población de la comuna de San Ramón. ¿Era para su uso personal? ¿Era para ser entregado a algunas personas específicas? Eso es materia de investigación, pero tendrían terceros participantes que serían los destinatarios de esta munición. ¿Sería como una especie de proveedor de armamentos, de municiones? Podría ser el nexo que había con algún otro proveedor de la munición. Ahora, ¿este vehículo es de propiedad de él? ¿Se estaba trasladando? En el presente vehículo se trasladaba y al análisis de los peritajes se constató que tenía en cargo por robo desde el mes de junio. ¿Estaba clonado? ¿Las patentes no corresponden? Las patentes no corresponden, el número de chasis y motor corresponden a otro vehículo y ese vehículo es el que tiene el encargo por robo. ¿Esta detención se produce de manera flagrante? ¿Había una investigación en su contra? Hay una investigación de por medio, de la cual no podemos entregar mayor antecedente porque todavía sigue en curso, pero en base a esos antecedentes que se efectuó la detención ayer durante el concurso de la tarde. ¿Esa investigación tiene que ver claramente con la denuncia de informe especial por los contratos de narcotraficantes al interior del municipio? Son aristas que están quedando dentro de la misma investigación. De hecho, por los antecedentes que nosotros manejábamos, se desempeñaba como jefe de seguridad comunal de la Municipalidad de San Ramón. Ahí teníamos entonces las declaraciones por parte del subcomisario Francisco Benavides. Revisamos imágenes en vivo del vehículo en el cual se estaba trasladando entonces el jefe de seguridad municipal, Roberto Martínez Caris, y también de las municiones que él estaba o que había adquirido hace pocos minutos para, como lo decía el subcomisario, entregarlo a terceros. ¿Bajo qué circunstancias? Eso es algo obviamente que está en investigación. Fuimos durante esta jornada precisamente hasta la Municipalidad de San Ramón para lograr tener reacciones por parte del alcalde Miguel Ángel Aguilera. Sin embargo, solo la abogada del municipio nos entregó un comunicado que pasamos a revisar de inmediato porque fue un comunicado que leyó y respondió a algunas de nuestras preguntas. El señor Roberto Martínez Caris es funcionario a contrato de la Municipalidad de San Ramón, quien al momento de su ingreso contaba con todos los deseos necesarios para cumplir funciones de la Administración Pública durante su desempeño como funcionario. A la fecha no demostró ninguna conducta funcionaria que fuese reprochable, de la cual las autoridades municipales pudieran haber tomado conocimiento. No obstante que los hechos en los que aparece mencionado corresponden a su vida privada, estos constituyen actos inaceptables por esta Municipalidad y que por tal motivo se ha procedido con esta misma fecha y vincular a dicho funcionario. Sí, se ha desvinculado de sus funciones, quienes ellos manifiestan que se estaba desempeñando como funcionario en el área de deporte. Sin embargo, como lo decíamos ya en nuestro programa de informe especial, estaba a cargo de la seguridad y que hacía las gestiones también hacia el alcalde Miguel Ángel Aguilera cuando se reunió entonces con nuestro periodista Patricio Núñez y tenemos precisamente esas imágenes, por lo tanto tenía aparentemente un doble desempeño en este municipio. También tenemos el documento de este contrato que se había realizado a plazo a contrato, tenía un grado 12 y que estaba vigente desde el año 2015. Obviamente todos los detalles de la detención del Jefe de Seguridad de la Municipalidad de San Ramón vamos a tener todos los detalles en nuestras distintas plataformas y por supuesto en 24 horas centrales.